¿Ustedes me dirán si ya se logra ver en pantalla? Creo que sí, ¿no? Tenemos que escuchar, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. El tema es humores de la encrucijada y el pancrato de adrenal. Para los que no me conocen, pues yo soy médico egresado, cirujano egresado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y hice mi entrenamiento en el Hospital de Ciencias Médicas y Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma. Con el apoyo definitivamente de mis maestros y mis amigos para podernos integrar al equipo al practicar un poquito de cáncer de páncreas, sabemos que es conocido como el asesino silencioso porque no causa ningún síntoma en los estadios temprano. sabemos que pues hay un alto riesgo en hombres en relación a las mujeres y es el onceavo cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en hombres y el noveno en mujeres a nivel mundial. La supervivencia relativa a cinco años va a ser del ocho por ciento y pues vamos a ver algunos datos más adelante. Se espera que para el 2030, esto es cifras en Estados Unidos, sea la segunda causa de muerte, por ende, pues en el resto de las poblaciones va a comportarse de igual forma. Entonces, pues como conocemos la glándula pancreática, pues va a tener el proceso uncinado, la cabeza, el páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola y sabemos que el 65 por ciento de los tumores del páncreas se van a encontrar en la cabeza y el proceso uncinado, un 15 por ciento van a ser en la cola y el resto, pues van a ser entre el cuello y el cuerpo del páncreas. Sí tiene mucho que ver la localización porque pues desde el punto de vista quirúrgico no es lo mismo manejar un tumor que esté en la cola del páncreas. No es que sea sencillo, sino es más práctico a veces de abordar y depende del grado de invasión, ver si existe un tumor que esté en la cabeza del páncreas. Algo que pues debemos saber y es ver cómo nos posicionamos en relación a la mortalidad a nivel mundial, pues estamos en un punto intermedio de nuestro grado de mortalidad. Sin embargo, pues esta publicación de factores y etiología, factores de riesgo, pues podemos observar que los números de casos del 2020, si nos ubicamos en esta línea, en relación para el 2030 y 2040, para Latinoamérica va en un aumento franco en relación a los otros continentes, no hacia Asia, que es uno de los continentes que tiene más cáncer de páncreas, y lo mismo para la mortalidad. Podemos ver cómo va del 2020 al 2030, vamos a tener un aumento, ya creo que ya lo podemos apreciar, cada vez es más frecuente, diagnosticamos probablemente un cáncer de páncreas, incluso que ha llegado a la semana, y es una patología que vamos a estar viendo cada vez más frecuente. Bueno, pues sí, pues hay factores de riesgo que ya están definidos. Esta publicación del Lancet, pues mencionan aquellos fumadores, niveles de glucosa altos, o un índice de masa corporal, pues van a disponer más a desarrollar esta patología. Esta publicación del New England Journal, del 2014, pues nos menciona fumadores, diabéticos, pancreatitis crónica, muerte hereditaria, obesidad, síndromes genéticos van a ser de los que van a estar asociados, y de la edad, personas mayores de 65 años, definitivamente el 20 a 30% de los casos va a ser causado por el tabaco, va a ser más frecuente en la raza africana o americana, y diagnosticado más frecuente que en los caucásicos. La historia familiar tiene mucho que ver, hay que indagar bien bien esa parte, que muchas veces la gente no cumenta, y definitivamente las mutaciones genéticas van de la mano. Ahí podemos ver los síndromes hereditarios, de pancreatitis, en Teutsch-Jegers, poliposis hereditaria, síndrome de Lynch, y Fraumini-Syndrome, que es uno de los que va a estar asociado. ¿Qué debemos de saber? Que si hay lesiones precursoras, y pues van a ser en algún momento lo que quisiéramos, llegar a diagnosticar de forma temprana, que definitivamente esto sí va a tener un mayor impacto con estos pacientes, y pues podemos ver lesiones precursoras, las lesiones panin, que pueden ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, o IPM, aquí vamos a definir un poquito más, donde podemos ver las IPM, donde hay un grado de displasia bajo, intermedio, un grado de displasia alto, y lo mismo sucede con las lesiones panin, y pues vemos que hay una mutación Carras, en las panin con inactivación de las señales de FB, o activina en las de la IPM. Estas van a pasar posteriormente a infiltración, diseminación, y pues lo que ya conocemos como metástasis. En la clasificación de estas noplasias, van a dividirse en noplasias benignas, lesiones premalignas, y definitivamente las lesiones malignas, y aquí pues podemos observar, al hablar del IPM, el conducto principal son lesiones que van a estar dentro del conducto, o las ramas accesorias, que en algún momento van a provocar un engrosamiento, o dilatación del conducto hacia distal, y que tenemos que, pues en algún momento aprender a identificar, y diagnosticar de forma temprana. ¿Qué síntomas? Pues cada vez se habla más de cáncer de páncreas, creo que se está poniendo un poquito más de énfasis, y pues definitivamente va a haber estadios avanzados, pues aquellos casos con delicia, pérdida de peso, obstrucción a nivel de la vía billar, donde muchas veces los pacientes tienen una sensación de plenitud, o saciedad temprana, y pues esos pacientes no van a comer del todo, y pues por ende hay perdida de peso. Un dato que mencionan, pues diabetes de nueva aparición, no asociada al aumento de peso, y mucho en esta parte. Pues definitivamente tiene que ver la vocalización, si es en la cabeza, pues en estadios avanzados, o inclusive a veces intermedios, puede haber hipericia, lo que conocemos como coluria, colia, náuseas, si es en el cuerpo, dolor de espalda, y si es en la cola, pues dolor en la parte superior del abdomen, pérdida del apetito, y pues algún otro asociado. Entrando a la parte de diagnóstico, y lo que pues sabemos de las guías de la NCCM, que eso es lo que regularmente manejamos, sabemos que el CA19-9 elevado, no necesariamente va a indicar cáncer, o enfermedad avanzada. Y este puede estar elevado como resultado de polanquitis, inflamación u obstrucción, ya sea benigna o maligna. Eso es lo que recalcamos muchas veces, mandamos un paciente que viene itérico, con pérdida de peso, pedimos un CA19-9, y está elevadísimo. Sin embargo, lo que hay que hacer es, pues descomprimir esa viabilidad, y cuando ya el paciente, pues definitivamente no es itérico, o por lo menos haya bajado las disirubinas, mandar a hacer un marcador tumoral, para ver cuál es el valor basal de su paciente. Muchas veces tienen a bajar, y si no bajan, pues definitivamente estamos en un proceso, en el cual el paciente está en un estadio, probablemente avanzado. Debemos saber que puede ser indeclitable, individuos negativos al antígeno de Lewis, y depende de dónde lo lea uno, puede ser del 10 al 15, hasta el 30%, y pues muy variado de esa presentación. Sabemos que el CA19, cuando se relaciona con el antígeno carcinoclonario, pues la sensibilidad y especificidad agrupada, va a ser del 80%, y pues nos va a ayudar para hacer un diagnóstico temprano. Sin embargo, la especificidad no es estadísticamente significativa. Este consenso internacional del 2017, menciona que el valor de corte del CA19, en resecabilidad mayor de 500, más presencia de ganglios sospechosos de metástasis, por tanto, solamente va a determinar el pronóstico, y lo que podamos realizar con este paciente. Al hablar de diagnóstico, pues hay un sinfín de estudios, pues está la tomografía, la resonancia, el PTC, la econdoscopía, y la paroscopía diagnóstica. Sin embargo, las guías de MSCN, consensos de la Sociedad de Radiología Americana, pues mencionan que el estudio de elección, esa es la tomografía, tanto para diagnóstico inicial, estadiaje, y pues seguimiento. Podemos tener pues este estudio de resonancia, donde podemos observar que hay lesiones hepáticas indeterminadas, y si a veces hay tumores pancreáticos no visibles, y eso es lo que nos va en algún momento a ayudar a la resonancia magnética. El PTC, pues definitivamente va a ser para aquellos pacientes con alto riesgo de enfermedad metastásica, o borderline resecables, que tienen un CA19 elevado, tumores de gran tamaño, agenopatías regionales, o un paciente muy sintomático, mencionan, no, yo creo que ese término de paciente muy sintomático, no está del todo definido, y pues mencionan múltiples variables, y tocará en algún momento pues que abordarlo, para ver a qué se refieren como pacientes muy sintomáticos. Me imagino a aquellos que tienen pérdida de peso extremo, ectericias obstructivas, lo que pasa es que muchas veces esto va a ser muy relativo. Lutasunión endoscópico, pues definitivamente no es de rutina, y va a servir para realizar pues biopsias con giración con aguja fina, o aguja gruesa, donde pues podemos observar una neoplasia, en la cabeza del páncreas, podemos ver cómo introduce la aguja, y pues se hace función, y esto nos puede ayudar a hacer diagnóstico. A la paroscopía diagnóstica, que es algo que en algún momento nosotros utilizamos, más cuando son pacientes que hay sospecha de lesiones metastásicas, y es uno de los casos que manejamos en el cerebro social, podemos observar el hígado, ya con ciertos cambios y daño a nivel paroscelular, y definitivamente pues un sinfín de lesiones a nivel del hígado, que son metastásicas, que muchas veces en la tomografía es detectable, sin embargo pues la laparoscopía no va a servir para hacer biopsia. Lo ideal sería muchas veces guiado por ultrasonido, por tomografía, sin embargo pues todavía falta afinar algunos detalles, algunos centros que tienen más experiencia, otros menos, pero pues debemos de enfocarnos a buscar esa parte, a que nos den un mejor diagnóstico, sin llevar al paciente a una laparoscopía, o una laparotomía. Y al hablar de laparoscopía y los niveles del CA19-9, este artículo pues menciona que niveles del CA19 altos, pues van a tener un parámetro, para definir si hay realmente metástasis, o está fuera de tratamiento, y ellos hacen un análisis de la curva de Rob, donde se calcula el punto de corte óptimo, para predecir metástasis en 200.15-37 del CA19-9. Sin embargo la sensibilidad pues es del 72%, con una sensibilidad del 58, valor predictivo positivo del 15, y valor predictivo negativo del 95. Entonces, solamente podemos nosotros correlacionar, que ese dato lo podemos tomar como punto de corte, sin embargo, pues tiene sus puntos a discutir. Y pues este otro estudio menciona que, en este estudio no hubo ningún paciente con niveles de CA19, por debajo de 100, en el que se identificara enfermedad metastásica, durante la laparoscopía. Entonces podemos tener, esos puntos de corte, en algún momento para definir, si por ejemplo tiene abajo de 100, probablemente el paciente tiene mejor probabilidad, de que pueda ir a una recepción, analizando múltiples factores, no solo el CA19, además adelante vamos a platicar, de todo lo que conlleva, el análisis del tratamiento quirúrgico, e inducido el tratamiento médico. La laparoscopía de esta estadificación, según las guías de la NCCN de febrero del 2021, mencionan que el cáncer de páncreas resecable, con mayor riesgo de enfermedad diseminada, y limítrofe resecable, antes de la administración de la nubancia, son las indicaciones que en algún momento va a obtener la laparoscopía. Y se menciona que los lavados de psicología positivos, por la laparoscopía o la parotomía, van a ser definidos como igual a M1. Dentro de los tratamientos, de los métodos de diagnóstico, pues estamos en el ILCP, o pues más que nada para descomprimir la vía biliar, y tenemos el llenaje percutáneo, y todos sabemos pues de la utilidad del ILCP, es un método de estudio en el cual, no es tan invasivo en relación a ir a hacer una laparotomía, como se mencionaba al inicio, sin embargo, pues no siempre se va a tener pues ese detalle, y va a depender, aquí podemos, ni más en tu tumbar, donde ellos llegan a la segunda porción del dodeno, y producen, pues un cepillo, para poder tomar una muestra, sin embargo, si la neoplasia no está, no logran tomar células, definitivamente muchas veces el cepillado, cepillado no va a ser funcional, y entre más cepillados se hagan, menos chance de tener diagnóstico vamos a tener, y pues algo que sí aprendimos desde el inicio, en la residencia, es pues esta imagen, el doble conducto, el doble conducto dilatado, donde podemos observar la vía biliar dilatada, y podemos observar el conducto de pancreas, de totalmente dilatado, aquí pues va, se debe sospechar que hay un tumor, y este va a ser tumor, hasta que no demostremos lo contrario, y como podemos observar aquí, podemos ver como el gastroenterólogo, introduce en la papila, pues la prótesis, muchas veces el cepillo, para hacer muestra, y así es como son las lesiones, que en algún momento vamos a observar, estas son aquellas en las cuales pues van a ser de ámpula, sin embargo cuando hay invasión de páncreas, hacia el lumen intestinal, pues solamente se van a poder observar, y otro de los métodos con los cuales nosotros podemos descomprimir la vía biliar, y definitivamente va a ser cuando está obstruido totalmente, y no hay posibilidades de colocar un estante en la papila, y descomprimirlo, pues es el danaje percutáneo, entonces vamos a tener un proceso obstructivo, va a estar dilatada la vía biliar, no se va a poder pasar una guía, y pues aquí podemos observar como se ve la rama biliar derecha, izquierda totalmente dilatada, y en algunos casos, cuando no comprime totalmente, se logra pasar una, un catéter interno, externo, ¿a qué nos referimos? a que pues va a estar hacia afuera, y va a estar hacia el intestino, entonces va a haber paso de la bilis hacia el intestino, y muchas veces se pueden manejar estos pacientes con estos catéteres, a eso es a lo que nos referimos cuando se coloca un catéter percutáneo, en relación a la biopsia, esto lo busqué en las guías de la NSCN, sí es muy contundente en que no se requiere un diagnóstico patológico antes de la cirugía, sin embargo, pues vamos, muchas veces vamos a tener pacientes que van a, dentro del diagnóstico, vamos a tener una fantasía crónica, una fantasía autoinmune, y pues no es ningún pecado, en algún momento, va a ser un procedimiento de WIPLE, lo único, pues sí tenemos que tener la sospecha, de estos casos, antes de operarse, y pues ser muy contundentes, en que realmente la indicación es clara para esos pacientes, en relación a, pues si un paciente va a recibir tratamiento con quimioterapia, pues si es necesario la administración, la atención a pacientes en estadios con cáncer de páncreas localmente avanzado, o enfermedad metastásica, ellos se mencionan que se debe hacer ese énfasis, de hacer una biopsia, lo que pasa es que no es nada sencillo, o venir y meter un paciente crónicamente enfermo, una a la parotemía, ya nos ha pasado, hemos metido pacientes a la paroscopía, donde nos dicen que no hay diagnóstico de cáncer, avanzan tres meses, nuevamente se vuelven a meter, y pues ahí tenemos diagnóstico, es sumamente compleja esa parte, yo creo que el sustanamiento endoscópico sería una herramienta, si se utiliza de la forma adecuada, y en algún momento bien, que pueda apoyar un poco más a lo que nosotros, en algún momento hacemos, el sustanio es exactamente preciso, confiable, y es un meta análisis que incluyó 20 estudios, de 2,761 pacientes, mostró valores de sensibilidad, especificidad, del 90 al 96% para lesiones pancreáticas sólidas, estamos hablando que es un método de estudio bueno, para hacer diagnóstico, y que nos puede ser una herramienta útil, y algo que también se menciona, es que, y eso definitivamente es lo que en algún momento, nos tocará sentarnos y platicar, es definir, si tenemos una imagen clara, de un tumor, altamente sugestivo, de adenocarcinoma, de páncreas, de ámpula, pues, si qué tan necesario es esperar la biopsia, así como en algún momento, nosotros metemos los pacientes, a tratamiento quirúrgico, creo que es una de las, de las situaciones que tenemos que discutir, en algún momento, en la estadificación, pues, se hace una evaluación vascular, se evalúa la invasión arterial, y va a depender del grado de afección que tengamos, tanto arterial como venoso, y podemos ver una de las imágenes de tomografía, de algunos de los pacientes del hospital, donde vemos como la arteria, tanto la hepática, como la esplénica, en algún momento, tienen cierto grado de invasión, y esto sí va a tener cierta repercusión, en la, en el tratamiento biológico, en algún momento, para estos pacientes, aquí podemos ver, que es un estudio, donde podemos observar la rama frontal, que tiene la esplénica, y la vena mesentérica, y vamos a ver el video, donde podemos observar, como acá, hay una disminución abrupta, del calibre de la vena corta, eso nos habla, que hay cierto grado de invasión vascular, y más adelante, vamos a platicar, que tanto beneficio hay, de si resecar o no una vena, o si cambia algo, algo que también nosotros evaluamos, pues es la lección ganglionar, si hay ganglios, definitivamente, de cierto diámetro, que no son menores de, de 5 milímetros, con cierto grado, de, son amorfos, eso nos va a sugerir, que probablemente, sea un paciente, que tenga una enfermedad, localmente avanzada, y que efectivamente, el proceso de pacientes, no va a ser el mejor, evaluación de órganos, peripancráticos, aquí podemos observar, que hay un tumor, en el, cuerpo, del páncreas, que tiene ya, afección, o infiltración, hacia el escoma, la evaluación, de la enfermedad, metastásica, distancia, definitivamente, pulmón, es una de las áreas, y podemos observar, una de las lesiones, y de, la otra, pues es a hígado, y la evaluación, de la invasión, perineural, es algo, que debemos, de, de ir afinando, detalles, con nuestros estudios, porque, cuando hay afección arterial, podemos ver, que hay afección, de, de toda la, de todo el, perineuro, y muchas veces, se va a observar, en la tomografía, epilipásica, como vemos, aquí vemos, la, 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 la mesentérica superior, pero el cambio de densidad, que se observa acá, pues nos habla, de que hay, inundación perineural, definitivamente, nuestros radiólogos, tienen que, acompañarnos, en este cambio, que debemos hacer, para que, nos vaya mejor, en relación, al estadiaje, pues se habla, del TNM, definitivamente, ha cambiado, la séptima, octava edición, pues sí, ha presentado, algunos, algunos cambios, y pues, algunos, mencionan, que es evidente, que otros factores, incluyendo, biología tumoral, vías moleculares, y mecanismos biológicos, van a contribuir, al pronóstico, sin embargo, ninguno de estos, está incluidos, actualmente, en esta clasificación, por lo cual, pues sí, es importante, tenerla en consideración, pero, algunas cosas, no se valoran, hablando de, del grado de invasión, pues se menciona, podemos definir, la enfermedad resecable, donde no hay, involucro vascular, ni distorsión, en la interfase venosa, ni compromiso, del pano graso, peripancático, los borderline, definidos como el abutement, son, va a haber cierto, menos de invasión, menos de 180 grados, y los resecables, definidos como encasement, va a haber una invasión, mayor de 180 grados, nos vamos a enfocar, en nosotros, básicamente, a la parte resecable, que es la, la quirúrgica, en algún momento, de la parte de borderline, y, los localmente, donde, en algún momento, lo que se hace, es un tratamiento paliativo, los resecables, según las vías, de la NCCN, pues, nos mencionan, que se debe considerar, una laparoscopía, en aquellos pacientes, con alto riesgo, y si no, pues, estos van a proceder, a cirugía, sin terapia, no adyuvante, perdón, sin terapia, no adyuvante, sin embargo, pues, solamente se menciona, el uso, del ultrasonido endoscópico, y se debe considerar, la terapia, no adyuvante, en aquellos pacientes, de alto riesgo, sin embargo, pues, eso es algo, que debemos de platicar, qué tan aplicable, es a nuestro medio, y qué consideraciones, debemos de tener, en algún momento, hay tres criterios, para definir, resecabilidad, el anatómico, y definitivamente, si se puede resecar, el biológico, que esta es la parte, que debemos de, hacer un poco más, de énfasis, en relación, agresividad tumoral, a enopatías, y a la que quedan, metástasis ocultas, y la clase funcional, que esto es, si el paciente, va a tolerar, el procedimiento, que es muy, muy relativo, muy difícil, en algún momento, de definir, porque pues, vemos pacientes, añosos, que se ven, con una clase funcional, bien, sin embargo, pues, son pacientes, que van a tener, una complicación mayor, muchas veces, no van a, progresar, muy bien, y pues, lo que platicaba, de la resecabilidad, local, independientemente, de la capacidad técnica, del manejo, de la vena, o de la arteria, el compromiso, de la arteria, aunque sea, un contacto menor, va a tener, ciertas implicaciones, biológicas, a qué nos referimos, cuando hay, invasión arterial, pues, de la mitad, metróperineural, en algún momento, va a haber enviado, alguna célula, a alguna otra, parte del cuerpo, y esto, nos va a hablar, de que probablemente, ya hay otra unidad, en un tema, sistémico, la cirugía, es el tratamiento estándar, en la mayoría, de los centros del mundo, donde la edad, no es condicionante, para ofrecer cirugía, sino, la reserva funcional, del paciente, más si el performance status, o invasión de los vasos, pues, está libre, y el estadio final, es principal, determinante, de la supervivencia, alejada. Definitivamente, en algún momento, se platicaba, que la parte quirúrgica, era la única alternativa, que iba a llevar, a curación, a estos pacientes, sin embargo, pues, esto ha ido cambiando, un convencional, al principio, creo que se necesita, un equipo multidisciplinario, y pues, este artículo, nos platica, de, cuando, si es tiempo, de una, de un tratamiento, un ayudante, y pues, tiene que, 20% de los pacientes, van a experimentar, recurrencia, dentro de los seis meses, estamos hablando, de lo quirúrgico, y 40% de los pacientes, experimentan recurrencia, en los primeros años, después de la cirugía, habla, habla de la quimioterapia, pues, donde se menciona, que el folquirinox, gencitabina plus, el nab, la citaxel, recientemente, mostró resultados laborales, en entornos avanzados, y, realmente, esto habla, en, en, en pacientes avanzados, entonces, ellos lo trascolaron, a tratamiento, en ayudantes, y, pues, se mostraron resultados, orientadores, con trazos de resistencia, ligeramente bajas, pero una supervivencia, más larga, después de la, de la neoyuvancia, por lo tanto, pues, la neoyuvancia, va a ser para aquellos, casos resectables, borderline, y, resectables, con factores de riesgo, como, sea, 19, niveles, cérdicos, altos, contacto con vasos principales, sospecha de metástasis, o compromiso de cambios, distantes, o de performance status, estamos hablando, de que, esa es información, de centros, de alto volumen, y que, pues, manejan tanto, tienen todos los tratamientos oncológicos, al hablar del tratamiento quirúrgico, pues, no podemos mencionar a esta persona, que es Alemol Pader-Wiple, quien recibió la, la publicación, de, varios procedimientos, de pancreatorio de metomías, donde, en 1898, pues, Salizando Podivila, pues, es uno de los, que se mencionan, que realizó el primer procedimiento, sin embargo, fue hasta 1935, donde se menciona, ya este estudio, donde, son 80 casos, una mortalidad, del 35%, dos etapas, donde se hacía, una gastroentera, anastomosis, ligadura del conducto común, una colexisto, gastroanastomosis, y, a las tres o cuatro semanas, se hacía la recepción, de la porción ascendente, de oenal, y de la cabeza del pancreas, con ligadura distal, del conducto pancreas. Fue hasta 1945, donde se modificó, y se hace una colédoco, y hay una anastomosis, una pancrática, y hay una anastomosis, una gastro, y hay una anastomosis, antiparistáltica, retropólica. Al hablar de los procedimientos, de WIP, pues, se escucha, el 35% de mortalidad, pues, este, ese procedimiento, fue prostito, durante mucho tiempo, sin embargo, el doctor Cameron, con ya más de 2,000, pancato de anastomías, llegó en algún momento, a presentar, una mortalidad menor, del 2%, en un centro, de alto volumen, y, pues, lo que ellos platicaban, pues, es de la regionalización, que quiere decir, puede haber un sinfín, de centros, y donde se hacen, WIP, WIP, uno, que otro caso anecdótico, pero esos casos, van a ir a mortalidad, sin embargo, cuando se hace, un centro de alto volumen, las probabilidades, de que la sobrevida, morbi, mortalidad, sea menor, pues, va a ser en esos, centros regionalizados, y, pues, él mencionaba, pues, uno de sus estudios, de 1,000, pancato de anastomías, de un solo cirujano, y de 2,000, de un cirujano, lo que conllevó, en algún momento, mencionaba él, a meter pacientes, más graves, y tener más complicaciones, en algún momento, entonces, si es, de, de suma importancia, pasar de un centro, de bajo volumen, donde nos refieran, más casos, y pasar a esa parte, de, de alto volumen. ¿Cuáles son los métodos, de la cirugía, recepción completa, del tumor, y estamos hablando, márgenes, de humor, ampliar márgenes, cirúrgicos, en algún momento, muchas veces, nosotros hacemos, bueno, se hace el corte, por arriba, de la, de la, de la vena, corta, y, hay centros que hacen, mandan, transoperatoriamente, análisis, el margen, sin embargo, si clínicamente, no se observa invasión, esto no es tan necesario, y lo otro, es que hay posibilidades, de erradicar, otras estructuras, con invasión, que quiere decir, estructuras vasculares, órganos adyacentes. Cuando hablamos, de la, del WIP, de estándar, lo que se reseca, es la cabeza, y el proceso, insinuado al páncreas, dodeno, en su primer, dodeno, y primer segmento, del deyuno, conducto hepático común, infadenectomía, el píloro, o, en este momento, antrogásticos, que es lo que nosotros, realizamos. Cuando hablamos, de páncreas, de nectomía, un WIP, extendido, pues nos vamos a referir, que hay alguna, resección vascular, o está, involucrando, el colon, y alguna otra estructura, a la cual, se puede, recercar. Al hablar, de resección venosa, portal, es una imagen, que nos, que me compartieron, uno de los cirujanos, ya en México, donde ellos, hicieron resección, de la vena, porta, y colocaron, una prótesis, podemos ver, esta es la rama, de la porta, y viene la, la mesentérica, y parte de la esplénica, y se unen, para, nuevamente, tener el drenaje, de nozo. En algún momento, la invasión vascular, era una contraindicación, en 1970, pues los resultados, eran muy pobres, y no fue hasta 1990, donde el MD Anderson, demostró, que no estaba asociado, con un incremento, en morbilidad, y mortalidad, y donde, un metaanálisis, de 22 estudios, de 2,890 pacientes, encontraron, igual morbi, mortalidad, en relación al estarna, sin embargo, una resección, R0, más baja, en ese grupo. No obstante, algunos grupos, han recomendado, precaución, y solo utilizan, la resección venosa, para pacientes, muy seleccionados, ¿por qué? porque la verdad, es que no va a haber, un cambio, en la sobrevida, de estos pacientes, y al hablar, de la infadenectomía, extendida, esto pues definitivamente, no, no se utiliza tanto, en algún momento, se habla, según una, se hace la definición, de este, del International Study Group, donde en 2014, pues mencionan, los ganglos, linfáticos, que en algún momento, nosotros, debemos de resectar, y ellos hablan, de una infadenectomía, extendida, sin embargo, ya hay estudios, prospectivos, del Hopkins, donde la infadenectomía, presentó más tiempo, operatorio, sin diferencia, en la sobrevida, y además, hay múltiples, revisiones sistemáticas, de literatura, y metanálisis, que comparan, la panteráctomía, con infadenectomía, estándar, versus extendida, y apoyan, la conclusión, de que el procedimiento, extendido, no tiene ningún impacto, en la supervivencia, entonces, no debemos de ir más allá, a estar buscando, más grandes, porque esto nos va a llevar, a más complicaciones, más estancia, hospitalaria, lo mismo, menciona este estudio, que es del 2021, donde menciona, que la infadenectomía, extendida, de rutina, aumentó la morbididad, el tiempo operatorio, y la duración, de estancia hospitalaria, y no hay una mejoría, en la sobrevida, entonces, por lo tanto, la infadenectomía, extendida, pues no se debe realizar, pasamos, a la parte quirúrgica, donde la mortalidad, operatoria, debe ser de 3 al 5%, debe existir, un criterio jurídico, razonable, de recepción, uso de tecnología, y me voy a pasar, a esta parte, donde normalmente, nosotros, pues hacemos, una incisión amplia, antes, pues con la ausencia, del separador, pues lo que se hacía, es una incisión, subpostal, bilateral, en la actualidad, es por línea media, es una mejor incisión, les va, mucho mejor a los pacientes, y logramos, una buena exposición, debemos ver, contamos con el separador, realizar una adecuada exploración, ya determinando, que no hay, asitis, invasión, o que no sea resectable, o que tenga metases, en otro lado, y se va individualizando, cada paciente, esto lo vamos a pasar, un poquito más, rápido, que es parte, de la recepción, pero, quiero que veamos, este video, donde, pues nos, nos ejemplifica, que es lo que, regularmente, nosotros hacemos, durante el procedimiento, de, de WIPLE, y que es lo que, hacemos. La paciente, es una mujer, de 62 años, con una lesión, sólido, de 2 centímetros, en la cabeza, de páncreas, compatible, con una neumocasia, patial, intraductal musilos, debido al alto riesgo, de potencial maligno, se recomendó, la pancreato, o de nectonismo, para facilitar, la recepción, de la cabeza, del páncreas, el páncreas, se dividirá, en el cuello, se realizará, una recepción, en bloque, incluyendo, duodeno, antrodistal, y un segmento, corto de hígado, se dividirá, el producto, empático, común, y se realizará, una colesistectomía, en bloque, una consideración, especial, en este caso, es la primera, rama, de la vena, mesentérica, superior, y su relación, con el proceso, bucinado, del páncreas, se tendrá cuidado, de preservar, esta rama, durante la disección, la fase, de reconstrucción, consistirá, en tres anastomosis, páncreato, yionostomía, hepático, yionostomía, y gastro, yionostomía, el páncreas, permanente, con su producto, pancreático, así como, el páncreas, se anastomosará, a un asa de yion, a continuación, la cara posterior, del estómago, se anastomosará, a un asa de yion, distal, entonces, ahí podemos, pues, tener una, una, idea, de qué es lo que nosotros, realizamos, al hacer la reconstrucción, pancreática, se realiza, en dos planos, esto es, puramente técnico, más que nada, para los ciudadanos, pero sin embargo, como médicos, debemos saber, qué es lo que, realizamos, y los, los quirúrgicos, entonces, se realiza, una anastomosis, en una línea, de sutura, en la cara posterior, se realiza, una anastomosis, del conducto, pancreático, al intestino, y posteriormente, otra línea, de sutura, en, aquí podemos ver, una de las, de las imágenes, donde, realizamos una pancreato, y una anastomosis, y para tener una idea, de, de cómo es, de lo complejo, porque muchas veces, nos tocan, páncreas muy suaves, muy, o algunos, pues blandos, o inclusive, con conductos muy pequeños, o muy laterales, donde a veces, no logramos, es difícil, agarrar, por tener un segmento, donde colocar un punto, aquí se ve, muy bien, lo que tenemos, es central, y es un buen páncreas, para poder hacer anastomosis, y se hace la anastomosis, se deja un estén, que es lo que estamos haciendo, con los conductos pequeños, o aquellos páncreas blandos, o que van a tener, mayor riesgo, de pístula, con más cuidado, pues es sumamente complejo, y se hace la anastomosis, en la cara, anterior, lo que estamos realizando, y pues hemos hecho, nos ha tocado ya, en tres o cuatro casos, donde son conductivos, muy pequeños, páncreas, muy atróficos, inclusive muy pequeños, pues se introduce, una sonda, hacia el conducto, y se exterioriza, hacia la pared, entonces cuando, veamos un paciente, que tiene una de estas sondas, pues definitivamente, el oncólogo, debe saber, o conocer, que en algún momento, ese paciente, tenía un alto riesgo, desarrollar una pístula, pancreática, y pues definitivamente, en algún momento, estos, estos catéteres, se retiran, a las seis, ocho semanas, cuando nosotros, ya nos aseguramos, que el conducto pancreático, definitivamente, ya pegó, a esa anastomosis, yayunal, y el riesgo, que exista una pístula, pues va, va a ser mínimo, cómo es que se asegura, el conducto pancreático, y aquí nos va a dar una idea, de cómo lo, realizamos, muchas veces, aquí, ya se realizó, la anastomosis, en la cara anterior, y pueden ver, cómo, se coloca un punto, y se anuda, al estén, para que este, esté fijo, con una sutura absorbible, y más adelante, pues se pueda, este migrar, y pues, nos ayude, a que la anastomosis, pues sea una anastomosis, más segura, y podemos observar, cómo es que nosotros, colocamos, y cómo es que se colocan, los puntos, y cómo es que se ve la anastomosis, haciendo un corte, al intestino, y al páncreas, aquí podemos ver, cómo se hace, esta anastomosis, del páncreas, al intestino, estos son los puntos, de Blunger, nosotros somos los puntos, del doctor Torres, porque pues la verdad, es que, son funcionales, y nos da una anastomosis, igual de, de segura, muchas veces, esta hace, mucha presión, ya es iquemia, y pues eso, en algún momento, no nos, no nos ayuda tanto. Hacemos una reconstrucción, biliar, va a depender, muchas veces, del tamaño, y diámetro, del conducto, a veces pueden ser, con sutura continua, o puntos separados, va a depender, de cómo está ese conducto, y por aquí, podemos tener, alguna imagen, donde vemos, pues la vía biliar, es una vía biliar, lo suficientemente amplia, como para poder, colocar suturas, continuas, y aquí, ya podemos observar, cómo se hizo, ya la anastomosis, en la cara posterior, y, más adelante, se hará la cara, la cara anterior. La reconstrucción, gastroayunal, va a depender, podemos usar, se habla, más que nada, por el retardo, en el vaciamiento, es muy raro, el retardo, en el vaciamiento, gastro, en el hospital, hay, por lo menos, en México, nosotros, hacíamos la, doeno, y hay una anastomosis, y si observamos, cierto retardo, en el vaciamiento, gastro, pero, no sé si es porque, pues aquí, ya era un centro, de alto volumen, y pues hacían, por lo menos, unos 50 procedimientos, al año, entonces, no sé si la curva, en el momento, nos alcanzaba, aquí, se están haciendo, entre 10, a 15 procedimientos, al año, probablemente, sin embargo, ya empezamos a ver, este tipo de, de patologías, tocará, pues, ver que, como estamos, en nuestras reconstrucciones, y cuál es la, que se adapte más, a, a nosotros, y pues solamente, aquí se puede ver, cómo se hace, la reconstrucción biliar, tenemos la vía biliar, el intestino, se hace una incisión, en el Y1, por, y es, muy su experiencia, del doctor Pais, del doctor Porras, de hacer, una anastomosis, un poquito, más distal, de la del páncreas, a la vía biliar, para, pues, tener, menos, reflujo, y a la hora, que tengamos alguna fuga, nos dé alguna complicación mayor, estando tan, tan cerca, esas dos anastomosis, que son las que, más problemas, nos van a, y pues, se empiezan a unir, cada uno, de los, de las suturas, para poder dejar, hermético, dentro de lo que cabe, y posteriormente, se hace corte, para, ya cerrar la cara anterior, complicaciones, son, pues, lo que nadie quiere, pero, pues, va de fístula pancreática, fístula biliar, colecciones intradominales, infección, de día operatoria, retardo en el vaciamiento gasto, podemos observar, es como el estómago, está gigantesco, y en algún momento, tarda en su vaciamiento, y, pues, definitivamente, mortalidad, que es lo que en algún momento, puede llegar a pasar con los pacientes, y es lo que nosotros, se recalca con estos pacientes, de que, pues, es un procedimiento, que va a ayudar, sin embargo, los porcentajes, están establecidos, a nivel internacional, tocará ver, ya tenemos ciertos estudios, en el hospital, y donde nos vamos, buscar.